A 21 días de la Navidad, los colombianos vivimos hoy el tercer y último día sin IVA del año. Es una nueva oportunidad para que el comercio y el mercado digital cierren el 2021 con excelentes cifras de reactivación en la venta de electrodomésticos, juguetes, artículos deportivos, complementos de vestuario, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, con corte a las 6 de la mañana a través de las plataformas digitales, se habían registrado 69 mil millones de pesos en ventas desde la medianoche mediante unas 165 mil transacciones. Durante todo el día estarán abiertas las plataformas digitales para realizar las compras, lo que permitirá que millones de personas puedan hacerlo sin salir de casa, reduciendo los riesgos de contagio por COVID-19. No olvidemos entonces que también es una oportunidad para que compremos lo nuestro, lo hecho en Colombia, y empresarios que esperan de nosotros su apoyo para seguirse recuperando económicamente y en el menor tiempo posible. Si el plan de compra es presencial, no olvidemos cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y si es por internet, asegurémonos de hacerlo en las páginas conocidas y que al momento de incluir nuestros datos, aparezca el signo del candado junto al banner de dirección. Este y otros consejos los puede conocer en la página web del Mintic, www.mintic.gov.com. ¡Gracias!